Elisa Trujillo, muchas gracias de estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de poder hablar más una vez sobre la cooperación Sur-Sur en el marco de la reducción de desastres. Es un tema súper importante y ahora tendremos un módulo Sur-Sur dentro de una capacitación virtual, porque en el marco de COVID tenemos que hacer muchas capacitaciones virtuales en la OIT con nuestro centro de Turín, donde usted ha estado en un curso presencial, porque en esa época aún ni imaginábamos que íbamos a tener esos problemas y esta crisis actual. Pero nos gustaría saber sobre esa subpráctica muy interesante que también añade el sector privado y la cooperación Sur-Sur, las dimensiones subregionales de su práctica de reducción de riesgos y desastres en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular. Bueno, pues primero muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir esta buena práctica que estamos impulsando desde México. Nosotros trabajamos muy de la mano con el equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, por sus siglas en inglés UNDRR, y trabajamos impulsando una red voluntaria por parte del sector privado que trabaja en alianza con otros países para reducir el riesgo de desastres y de esta manera evitar que fenómenos climatológicos, socio-organizativos o también de orden hasta epidemiológico, como lo puede ser el COVID, escalen a ser desastres completamente. Y en este sentido trabajamos, como lo menciono, con miembros de más de 40 países, estando muchos de ellos en la región de Américas y el Caribe. Trabajamos con países como Chile, Perú, también Argentina, lo que puede ser Panamá, donde está la oficina regional, Honduras, México, ¿no? Y lo que hacemos es trabajar en cuatro acciones prioritarias. Trabajamos mucho para fortalecer a las pymes, trabajamos para impulsar los seguros y la transferencia de riesgos, hacer inversiones informadas en riesgo de desastres y finalmente, pero no menos importante para nosotros, es una de las más importantes, la parte de infraestructura resiliente. Y justo es importante el tema de la cooperación sur-sur porque a medida que trabajamos o colaboramos, creo yo que la colaboración al final de cuentas es un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Y en este sentido, es importante que trabajemos con países que van a la par de nosotros y que pueden brindarnos herramientas que están muy en contexto con los problemas, o más bien decir los retos que nosotros enfrentamos día a día dentro de nuestros países, que podemos migrar y escalar estas buenas prácticas y que adicionalmente a ello yo creo que estamos generando un mayor conocimiento y también a la vez especialistas dentro de estas áreas que son tan importantes para el desarrollo de nuestros países, pero de manera local, que respondan a retos locales que podamos compartir entre diferentes colaboradores que estamos uniéndonos. Muchas gracias, excelente. Entonces, también queríamos saber, ya que has estado muy activa en el curso de Turín del año pasado de riesgos y desastres. ¿Qué impactos positivos a la creación de esta red a través del curso ha tenido? ¿Si has podido mantener contactos con los colegas? ¿Si esta visión de la cooperación Sur-Sur y entre pares ha ayudado a de verdad crear una nueva dimensión en su trabajo? Entonces, un poco contarnos qué pasó del año pasado Sí, bueno, primero yo creo que en la parte técnica el curso ha sido de mucha claridad para mí. Yo había estudiado temas más duros, pero uno de los grandes beneficios que yo veo de este curso que tuvimos la oportunidad de tomar en Turín es la riqueza de ver cómo se aplican estos marcos globales y estas teorías que uno los puede estudiar a nivel conceptual, pero cómo las ves ya aplicadas en situaciones prácticas donde ya empiezas a generar o detonar soluciones para las comunidades más vulnerables. Y por otro lado, creo que el networking que tiene este curso trae personas clave de muchas instancias y que aparte son multisectoriales, pueden ser de sector público, sector privado, academia, muchas personas que también asistieron de ONGs, que te dan la oportunidad de ampliar no solo el conocimiento, sino también de tener los contactos para poder empezar a generar mayor cooperación entre estos estados. Muchas gracias. Entonces, estoy muy contenta que has podido mantener algunas de esas relaciones y esta red. Y también ahora gustaría saber un poco en el marco de la cooperación sur-suit, pero también de la pandemia de COVID, ¿cómo se puede encontrar algunas soluciones creativas para mitigación, para aliviar un poco los impactos negativos socioeconómicos de esta crisis en los países del sur a través del trabajo que usted tiene con sus redes diferentes que también coopera con UNISDIR y con la OIT, ¿no? Sí, excelente. Pues justo en Arise México estamos impulsando dos planes. Si bien nosotros nos enfocamos mucho más a la prevención de desastres, a toda la etapa previa y cómo llegamos a prepararnos correctamente para que estos fenómenos no escalen a ser desastres, sabemos que la reducción del riesgo de desastre es transversal y cabe en cualquier momento del desastre. Y en ese sentido hemos preparado dos planes. Tenemos un plan de acción ante el COVID que vamos de la mano con otra alianza, otra red del sector privado que ellos se dedican 100% a la atención de emergencias y nosotros vamos con ellos empujando la parte de reducir los riesgos. Que si ya estamos en una emergencia podamos mitigar los impactos o reducir los impactos que está teniendo actualmente en la población, sobre todo en aquellas mucho más vulnerables. Y en este sentido ha sido muy importante la cooperación sur-sur porque en la pandemia del COVID ha sido escalonada, no ha llegado a todos los países al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hemos podido tener oportunidad de aprender de los que les llegó antes y los que les está llegando apenas. Y vamos aprendiendo de esta manera con diferentes buenas prácticas que hemos podido aplicar en nuestros países y que podemos migrar a otros para beneficio de las personas. Y por otro lado, creo que también es muy importante y retomo el tema de los contactos que hicimos en el mismo curso, porque son personas claves en diferentes instancias y me gustaría repetirlo porque ha sido muy bueno para mí poder estar en contacto con diferentes personas que están generando buenas prácticas y soluciones al COVID y que nos las están pasando de manera directa, que son fuentes de información fidedigna que podemos replicar en el país. Y bueno, en la parte de reducción de riesgo, en la etapa de atención de emergencias, hemos tirado tres líneas en particular. La primera para nosotros es muy importante tener una comunicación horizontal con las personas que necesitan saber cuáles son aquellas medidas oficiales que tenemos que estar tomando para reducir los contagios o para poder seguir operando, inclusive continuidad operativa para las industrias esenciales que no han podido parar, como lo puede ser la industria de alimentos, entre otras, y hacer una comunicación horizontal sobre todas las recomendaciones que está brindando no solo los organismos internacionales, sino también los nacionales. Entonces, la primera línea que nosotros tenemos es comunicación e información. La segunda que tenemos va más hacia el enfoque de capacitación y herramientas. Ponemos, nos hemos hecho también nuevamente una sinergia con diferentes especialistas de países que identificamos que tienen situaciones o contextos similares al nuestro y hemos podido generar nuevas herramientas y capacitación para que, sobre todo, las comunidades vulnerables y el sector privado puedan hacer frente al COVID. Y tercera, pero no menor, la parte de la innovación y la articulación de esfuerzos. Como lo dije en un principio, para nosotros, la colaboración es un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible y para poder cumplir con los objetivos del marco de Sendai, que es la agenda que nosotros tenemos como prioritaria. Y en este sentido, ha sido muy bueno porque tenemos resultados ya de acciones puntuales, no solamente de teoría o de generación de conocimiento, sino también ya de acciones directamente con la población. Y por otro lado, tenemos un plan de recuperación que es el que estamos por lanzar. A partir del 15 de junio vamos a... Se empieza a abrir de nuevo oficialmente en México el retorno de actividades y para nosotros es importante tomar las medidas necesarias para prevenir que haya... Sabemos que va a haber nuevos picos de contagio, pero hacer que los impactos sean lo menor posible. Si bien no podemos reducir el riesgo a cero, sí podemos reducirlo lo máximo a niveles deseables, ¿no? Y en este sentido vamos con temas de transferencia de riesgos, seguros para comunidades en situación de vulnerabilidad. También vamos por otro lado con temas de recuperación económica para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas que son las más golpeadas y que en México tenemos alrededor del 98% de nuestras empresas son de pequeños y medianos empresarios. Entonces vamos a desarrollar diferentes protocolos y vamos de la mano con la Concanaco que es la confederación de... Es una confederación de diferentes cámaras de industrias de pequeños empresarios. Y finalmente estamos impulsando otra temática que va mucho más directo a la acción de las empresas que no podemos olvidar que las empresas se componen de personas y por ende tenemos que mantener presente el compromiso de nuestra responsabilidad social y las comunidades que apoyamos. Muchas gracias, ¿no? Eso es muy completo como respuesta. Nos encanta esta reflexión. Son tiempos muy difíciles, ¿no? Para toda la región de América Latina Libre pero para todo el mundo también incluso Europa y todos los países fueron muy han tenido un impacto muy grande. Entonces podemos aprender también sur-sur pero también sur-norte entonces algunos países del sur están podiendo cooperar hacia con países del norte. Y eso está todo para nosotros bajo el gran plan de acción de Buenos Aires más parente el PAVA más parente que fue adoptado el año pasado por todos los países del mundo en el marco de la reunión de Naciones Unidas del PAVA más 40 que hablaba justamente de la cooperación en marcos de fragilidad o de reducción de desastres y de situaciones donde la cooperación frágil a frágil es tan importante, ¿no? De fragilidad, ¿no? No es que un país es frágil pero todos los países pueden sufrir momentos de fragilidad que es el caso ahora del COVID hacia los países del norte sufrieron y estuvieron en situación de fragilidad. Entonces es muy importante esa cooperación sur-sur esa solidaridad incluso con las empresas entonces muchas gracias a Elisa Trojillo por su participación en este curso muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.